La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, llegó en la noche del miércoles a Caracas, a donde participará los días 2 y 3 de diciembre próximos de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la UNASUR y de la reunión que dará inicio formal a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un nuevo organismo regional que incluirá a los 33 estados que componen Latinoamérica y el Caribe. Poco antes de ingresar al Hotel Tamanaco, a donde la Presidenta Argentina se alojará en los próximos días, mantuvo un breve encuentro con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, con quien en la mañana del jueves mantendrá un encuentro oficial en el Palacio de Miraflores, reunión con la que dará inicio a las actividades formales durante su estada en Venezuela.